Si queremos un país donde no se repita la corrupción, la injusticia, la exclusión, el crimen, el secuestro, la desaparición, el abuso de autoridad, debemos tener memoria. La memoria nos permite tener justicia. Con memoria no hay impunidad. No debemos olvidar los graves actos de violación de derechos humanos y de corrupción producidos en los años 80 y 90. No hemos aprendido de la lección. Por ello es tan importante tener memoria. Y debemos siempre tener presente que con memoria no hay impunidad. De cara al Bicentenario de la República, que la corrupción no tenga como trágico destino el olvido y la impunidad. Con memoria no hay impunidad. Tenemos que recordar que durante el fujimorismo no solamente hubo matanzas, represión, abusos, cortes de derechos, sino también hubo una gran corrupción con la plata de todos y todas. Hubo un montón de casos de manejos con la deuda pública que ahora se han olvidado. Tenemos que recordar las comisiones investigadoras del Congreso de principios del siglo. No debemos olvidar, porque con memoria no hay impunidad. Para reformar a nuestro país ya hay propuestas del pasado que han fracasado. Hay graves casos de corrupción que involucran a magistrados, abogados, denunciados. Esas propuestas hoy retornan. Esos actores hoy retornan. Es importante conocer la historia de nuestras instituciones y de los actores que estuvieron involucrados en esos graves casos de corrupción. Porque con memoria no hay impunidad. La historia del Perú, lamentablemente, también ha sido la historia de la corrupción. ¿Queremos ponerle un alto a ello? Por supuesto que sí. Para eso hay que hacer memoria. Porque con memoria no hay impunidad. La memoria es indispensable para orientarse. Si usted sabe qué le pasó ayer, tomará buenas decisiones hoy y podrá prever qué pasará mañana. De tal manera que si quiere estar mínimamente orientado en esta vida, la memoria es fundamental. Para tener un norte, para saber a dónde va uno. Y si este norte incluye la lucha con la corrupción, no olvide, con memoria no hay impunidad.